El Real Madrid ganó 1-2 en Getafe con golazos de Cristiano y Benzema. Los que no marcaban, según la prensa, porque los chicharros de Champions se ve que no cuentan para ellos. Hablando de Champions, el equipo también prepara su partido de mañana contra el Tottenham. Ah, que el Madrid prepara los partidos. Yo escuché las retransmisiones y parecía que no había nada preparado. Se ve que el Madrid solo prepara las celebraciones de los títulos, porque de los partidos pasa. Pues mira, un poco de razón sí que tienes, ¿eh? Sí, porque el equipo, a pesar de la victoria del sábado, ha recibido muchísimas críticas. Muchas, atentos. ¡Anda qué! Partidos y decimotercera victoria consecutiva a domicilio. ¡Parece un halago! Récord histórico, digo, llama la atención porque los puntos se han dejado en el Bernabéu. ¡Pero es un palo! Es un tío inteligente, ya no es solo un buen futbolista y un tío al que le queda súper bien el traje. ¡Parece un cumplido! Tampoco es el inventor de las rotaciones. ¡Pero es un desprecio! Pero cuando el Madrid va dominando el partido y es ampliamente superior. ¡Parece que alaban su juego! Primero no me gustó la alineación. Me pareció una alineación donde creo que el entrenador concede demasiado. ¡Pero era un FASCA! Hoy la taberna lo asimila a la victoria blanca. Bienvenidos a 90 Minutes y un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que en el bar. No invitamos a una ronda, invitamos a un rondo. Y la que siempre pide la cuenta es mi compañera Graciela Álvarez Lobo. Buenas noches. Muy buenas, Miki. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Mañana vuelve la Champions al Bernabéu y lo hace por todo lo alto con un partidazo entre el Real Madrid y el Tottenham inglés. Eso es. Mañana partidazo contra los subcampeones de la Premier League. Muy buen equipo los Spurs. Y van muy bien por alto. Tienen a Gasol y no va ni convocado, imagínate. Muy gracioso, Miki. Aunque es verdad que es un gran rival y el Madrid tendrá que darlo todo para conseguir los tres puntos. Y para ello cuenta con el regreso de varias piezas importantes, entre ellas la dupla de Cardiff. Vuelve a la Champions la dupla en ataque que no coincidía desde la final de Cardiff. Cristiano y Benzema, después de estrenarse como goleadores en Liga, ahora amenazan al Tottenham. Cuatro tantos lleva el portugués en Europa y ya sabe lo que es marcarle al equipo inglés. Dos dianas en la última eliminatoria en la que se encontraron. Y volverán caras que descansaron en Getafe. Zidane reservó a Modric y dejó fuera de la convocatoria a Varane y a Casemiro, pero están disponibles. Así como un Keylor Navas que ha vuelto a entrenarse con el grupo tras ser baja por lesión. Sí señor, vuelven CR7, KB9, LM10, KN1 y RV3. O lo que es lo mismo, mi clave del wifi. O mejor dicho, mi antigua clave del wifi porque la acabo de decir en alto y eso significa que la tengo que cambiar otra vez. Uno de los protagonistas del encuentro será Luka Modric. LM10. M10 que regresa para enfrentarse a su ex equipo y con motivo del duelo ha concedido una entrevista en la que habla, entre otras cosas, de su etapa en Londres y su fichaje por el Madrid. Después de cuatro años en Tottenham, donde pensé que llegué a la Vrhunca, me necesitaba un nuevo desafío. El Real fue un club ideal para mí, cuando escuché que el Real es interesado para mí, ni nada más de eso. El Real es importante para mí, mi focus fue solo para terminar en el Real, para jugar en el mejor club en el mundo con los mejores jugadores, con los mejores jugadores, con los grandes entrenadores. Los grandes entrenamientos de entrenamientos, con los mejores jugadores, con los mejores jugadores. ¿Cómo lo entiendo? Para mí también fue increíble cuando me llamó el Madrid. Bueno, me puse tan nervioso que creía que me querían para jugar en vez de para presentar. Menos mal que se tomaron a broma cuando me planté allí en el Bernabéu, vestido de corto y con un balón para dar toques. Pues sí, menos mal, Miki. Y en Liga, el Real Madrid ganó este sábado al Getafe por un gol a dos y se coloca en tercera posición de la Liga, recortando la ventaja del Barça a cinco puntos. Bueno, bueno, bueno. No empieces con las euforias, Graciela, que sí, que nos queda jugar dos partidos contra ellos y por tanto dependemos de nosotros para ser campeones. Pero la Liga la tiramos hace dos semanas ya, acuérdate. Así que menos hacer caso a los números y más escuchar a la taberna. La victoria en el Coliseum llegó gracias al gol de Cristiano Ronaldo, que una vez más volvió a ser decisivo. Isco, qué linda pelota. Ahora sí, Cristiano, ahora sí, Cristiano. ¡Me pegó! ¡Gol! Me quitó sombrera, se la puso Isco, remató Cristiana. ¡Siempre el rescate! ¡Cuanto más lo necesitaba su equipo! ¡Como un búfalo! ¡Holía sangre! ¡Holía gol! A cinco del final, Cristiano Ronaldo. ¡Dos a uno! Vaya chirlazo. Eso sí que es una definición de lujo. Y no la de del Lactin Luxus, de Masía en el adorno, en la pompa y en el regalo. Que es como define lujo la RAE. Es que este fin de... le he dado caña al diccionario, sé. Mejor eso que zangolotear por el alfoz como estilo a la caterva. Vicky, Vicky, veo que has pasado un puente muy, muy divertido. Bueno, tras el gol llegó la celebración en la que todos los compañeros felicitaron al crack portugués. Minuto 87, vemos otra vez el gol. Marca Cristiano. Y esa es. Primero cara serio. No, no, no hay celebración de grito ni grito. Y ahora ya, gesto de rabia. Ya era hora. Ya era hora. Todo el banquillo va a apoyarle. Fíjate esta imagen, Yuset. Es tremenda la imagen. Y luego, después del partido, Marcelo, Ceballos, Vallejo, Benzema, Lucas Vázquez, Moja. Muy contento por su gol, muy contento por el pase de Isco. Sabíamos que cuando tiene que estar él está. Sí, bueno, sabemos que Cristiano nunca falla y bueno, hoy la he demostrado y ahí está el gol. Ya lo necesitaba, ¿no? Meter un gol y aparte un gol importante. Yo creo que Cris siempre quiere marcar y bueno, era cuestión de tiempo que he metido al gol. Está claro que jugar con Cristiano en tu equipo es tener un seguro de vida. Sí, bueno, es como meterse en una pelea y que en tu grupo de colegas esté Mayweather. Y con esta victoria el Real Madrid consigue un nuevo récord, superando al Barça de Guardiola como el equipo, con más victorias seguidas fuera de casa, con 13 consecutivas. Uy, bueno, 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 espérate que seguro que Mr. Chip está investigando para quitarle el récord al Madrid. Porque ahora saldrá con que un tal Montegenil de Puentegracia ganó 15 veces seguidas en la tercera regional en el año 34 a.C. Comprobado. El que puso la primera piedra para batir este nuevo récord fue Karim Benzema. El francés volvía a jugar en liga tras su lesión y fue el encargado de abrir el marcador. Uy, Benzema, solo, perdona, Juan Benzema, solo Benzema. Ha tirado el gato dentro del área, dispara gol. Cristiano en la génesis de la jugada. El balón por banda derecha, se tira un autopase. Ha salido el gato con botas como un tiro en diagonal, ha ido para adentro. Don Gato, miau, miau, marre, miau. Cómo nos gusta verle. Vuelve Benzema por la senda del gol. Qué velocidad y qué autopase. Pero este tío estaba lesionado o estaba preparando los 100 metros lisos. Porque ahora que Bol se ha retirado, alguien tendrá que coger su relevo. Que a lo mejor estamos asistiendo al nacimiento de Uscarín Bolzema. Benzema y Cristiano metieron un gol cada uno y estuvieron muy activos. De hecho, fueron los protagonistas de la mayoría de ocasiones blancas. Balón al interior del área, la baja Benzema. Benzema para Ronaldo. Espectacular la mano de Guaita. El juego la pone atrás Lucas. Intenta rematar Benzema. Llorente la deja Ronaldo de taco. Benzema arriba. Juan Tunes se le queda la pelota enganchada en las piernas. Turno para Marcelo arriba. Le pega Ronaldo. Desviado. Vaya vendaval de ocasiones. Después de esto, la tierra de las oportunidades, ya no será nunca más Estados Unidos. Será Getafe. Fue una victoria muy importante que le hizo especial ilusión a Zinedine Zidane. Ya que el míster cumplía 100 partidos oficiales como entrenador del Real Madrid. Y qué mejor manera de celebrarlo que con una victoria. Sí, sí. Sí, sí, muy bien. Pero Zizú, tú exige tu regalo. Que no te cuenten milongas de que te han regalado la victoria los jugadores. No, no, no. Que se estiren un poquito, que pongan un bote. Que te regalen, yo qué sé, una taza al mejor míster, un bote molón para el aceite y el vinagre, un delantal de esos que parece que vas en bolas. ¡Algo guapo! Madre mía, Miki, lo de hacer regalos de verdad que se te da un poquitín regular. Pero bueno, por Zidane no te preocupes porque él no necesita nada de nada. Está encantadísimo con la victoria del sábado. Bueno, hoy hay que felicitar el primero por la victoria y segundo por los 100 partidos que hoy ha cumplido con el entrenador del Madrid. Los 100 primeros partidos, podemos decir. ¿Con qué se queda de todo este tiempo? ¿Y en qué ha cambiado? ¿Y en qué ha cambiado Zinedine Zidane? Nada, no, nada. Yo soy siempre el mismo, pero era mejor ganar el partido 100. Esto, sin duda. Pues claro que sigue siendo el mismo. Por lo bien que le está yendo como para cambiar algo. Lo único que cambia es su currículum. Que como no para de ganar títulos, lo tiene que estar actualizando cada dos por tres. Bueno, actualiza más el LinkedIn que un runner de estos, el Facebook. ¿Puedes explicar que el equipo no empezó en la forma que querías? Bueno, normalmente jugábamos todo el tiempo en un buen nivel en ese turno, pero en el momento correcto no lo hicimos. Pero eso ha sucedido. La oposición estaba ahí y aprendimos. Así que tenemos un equipo con mucha experiencia en este tipo de competiciones. Y para tratar de estar ahí no importa si jugabas a casa y en ese nivel cuando consigues. Partidos y decimotercera victoria consecutiva a domicilio. Parece un halago. Llama la atención, récord histórico, digo llama la atención porque los puntos se han dejado en el Bernabéu. Pero es un palo. Que es un tío inteligente, o sea que ya no es solo un buen futbolista y un tío al que le queda súper bien el traje. Parece un cumplido. Tampoco es el inventor de las rotaciones. Pero es un desprecio. Pero cuando el Madrid va dominando el partido y es ampliamente superior. Parece que alaban su juego. Primero no me gustó la alineación. Me pareció una alineación donde creo que el entrenador concede demasiado. Pero era un pasca. Hoy la taberna lo asimila a la victoria blanca. Y si en fútbol el equipo ha conseguido un buen resultado en baloncesto la cosa no puede ir mejor. Ya que los de Pablo Lasso cuentan todos sus partidos con victorias. Uno en Euroliga y cuatro en Liga. ¡Ojo! Todo victorias y ningún empate. Cuidado. A ver, es que en baloncesto no se puede empatar, Miki. Me estás dando la razón. No ha habido ningún empate, ¿no? Pues ya está. Y jugando como ayer seguro que habrá pocas derrotas. Atento al partidazo. Luka Doncic un día más en la oficina casi con un triple doble. 16 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 7 rebotes. Piques, guerras de guerrillas. Tapones increíbles del más bajito que había sobre el parque Facundo Campazo. Y un final apoteósico donde a base de triples consiguió Valencia Basket ponerse uno arriba al final del partido. Pero los triples de Anthony Randos, esa canasta de Gustavo Allón y sobre todo este triple de Jeff Taylor y una bandeja final de Facundo Campazo hicieron que la victoria se la llevara el Real Madrid que aún no conoce la derrota de esta temporada. 4 de 4 en Liga Andesa. Facundo Campazo mereces un abrazo. Gustavo Allón, Molas Mojón, Luka Doncic. Es que al chaval le gusta mucho el beatbox, que no sé yo. Ya, seguro, Miki. Bueno, pues nada, que si tenéis alguna rima con Doncic y queréis compartirla con nosotros, pues estamos en Twitter, en arroba. 90 minuti, RMTV y mucha atención, atención, Miki, porque ya hemos superado los 45.000. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Es verdad. Somos actualmente 45.063. ¡Sí, sí! Por fin, por fin hemos llegado. Yo no daba un duro por esta gente, te lo digo. No daba un duro, pero me han callado la boca. Y solo han tardado dos meses y medio. Bueno, y como lo prometido es deuda, hoy sorteamos la foto de Arbeloa. Ojo, que es la original esta, ¿eh? Que nadie la ha fotocopiado y se la ha llevado a casa la auténtica. Y la ha colocado junto al trofeo de Moos y la portada falsa del Men's Health. Ya no digas tonterías, Miki, que esa es la auténtica, del auténtico Arbeloa. Que, por cierto, hoy hace 13 años que debutó en el primer equipo del Real Madrid. Y hemos recuperado algunos tweets en los que puso fotos de ese momento, con la camiseta blanca. Ojo, ¿qué te parece? Los tweets se pueden ver y disfrutar todo el... Bueno, todo el mundo lo puede ver y disfrutar. Pero esta foto de Arbeloa, esa solo la podrá disfrutar una persona, el ganador. Ganador, quedaremos al final del programa de esta noche, así que muy atentos. Oye, que digo que habrá que ir ya preparando el siguiente sorteo, ¿no? Pero nada de eso de que cuando lleguemos a los 50.000. No, no, hay que marcarse unos objetivos, pues, un poquito más realistas. Cuando lleguemos, yo que sé, a 45.065, ¿eh? Que de aquí a uno o dos meses yo creo que llegamos. ¡Qué exagerado, Miki! Confía un poco más en nuestros seguidores, hombre. Ya verás cómo subimos un poco más en lo que dura el reportaje de Jonji, que, por cierto, hoy va sobre goles míticos del Real Madrid. Pero eso es una redundancia. Todos los goles del Madrid son míticos. ¿Qué sería del fútbol sin los goles? A lo mejor rugby, por eso hoy salimos a la calle, para recordar esos goles míticos. Esos goles que tenemos grabados en la memoria y en este cuaderno. Porque yo de memoria ando cortito, como el cuerpecito, que me ha quedado como estrechito, chiquitito. ¿Qué gol mítico recuerdas que no se te va de la cabeza? Ahora mismo el de Zidane en el Bayern Leverkusen. El penalti de Cristiano, que significó mucho. Eso es cierto. Es el valor, ya no es la forma. Es el valor, es el trasfondo. Era la dúo décima, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué gol recuerdas del mundo del fútbol? Que no se te vaya de la mente. Roberto Carlos, cualquiera de Barrera, que pasan así por el lado, rozando, pasan ahí por el poste y nadie sabe qué pasó. Y de repente un golazo. A mí las chilenas de Hugo Sánchez tampoco se me olvidan. Hombre, tampoco. Es la historia del Magistra y de todo lo que han pasado por el club. Y ahora mismo si está aquí mi padre me dice Sergio Ramos muy bien de cabeza, pero ¿y Santillana? ¿Y Santillana, eh? ¿Qué gol es el que recuerdas tú más bonito que no te lo quitas de la mente? A ver, no fue bonito. ¿Y entonces? Fue el de Ramos en el partido de la Champions. Atleti-Madrid, por lo doloroso que fue. ¿Por qué? O sea, ¿te quedas con la parte dolorosa del equipo rival que era por aquel entonces? ¿Atleti? No, yo soy del Atleti. ¡Ah! Y qué lástima. Entonces, a ti no se te va... Por eso fue doloroso. Pobrecita, ¿verdad? ¿Tú eres del Atleti también? No, yo soy del Madrid. Claro, tú estás mejor, ¿verdad? Que dices, claro, alegría por un lado y tú... Tristela por otro. Sí, la más. Tachi, siento lo tuyo, de verdad. Ya, yo también. El de Ramos. La de Zidane. ¿Cuál fue su mejor gol? Mi mejor gol fue en el campo de los alemanes en la época mía, que tenía 18 años, de Kornig. Creo que fue el que le enseñó el pase por detrás a Velázquez. Creo. Sí, señor. Si hace así, pum. Ahí lo tenéis. Magia en las botas. ¿Cuál ha sido tu gol más bonito que has marcado? Que digas, estoy hecho un pichichi. Enamorar a mi esposa. Qué bonito. Qué sentido... Dame un abrazo, coño. Qué bonito, de verdad. Cómo me gusta a mí que el amor no se cuele por las fisuras del deporte, ¿no? ¿Cómo fue esa jugada? ¿Cómo entraste por la banda del corazón de tu señora? Toque a toque hasta llegar a la meta final. Qué bonito de a toquito. Y en corto, ¿verdad? Venga, vamos a hacer una en corto. Tú y yo en corto. ¡Pah! ¡Pah! ¿Vais a entrenar ahora? ¿No? No. Vale, ¿me podíais representar vosotros que tenéis tipazo la volea de Zidane? No, bueno. ¿Podías? Venga, ¿vale? Que pase la bola. Bueno, preparados, atención, volea de Zidane. Estamos en un sitio... Sí, es este el sitio, la Gran Vía. Ahí va. Y gol. Ustedes no lo han visto, pero no ha sido volea, sino que ha sido gol. ¿Ha entrado? Ha entrado. Nos tira el portero, el ok. Ha entrado, ha entrado. Dice que sí. Y hasta luego, Noruego. ¿Alguna celebración? ¿Alguna fantasía? Un poquito. Un poquito de siu. ¡Sí! Madre mía, ha temblado la tierra, amigos. En una cara del Richie, supongo que de 3,4 o 5,6. Me estoy yendo ya, hombre. Grandísimo, Yoni, como siempre. Y vamos ahora con un hombre que piensa que el sardinero es el pescadero de su barrio. Y aún así es nuestra media punta, es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Miki. Bueno, y os traigo una sección que bien podría ser un concierto. Ay, porque vas a ver el cante. Dame, no, te lo digo porque hoy toca estopa, ¿eh? Ya sabes por dónde voy, claro que sí. Bueno, y es que a pesar de la victoria del pasado sábado frente al Getafe, pues todos son críticas. Como hizo Ricardo Rosetti tras la victoria del Real Madrid, el reportero sigue con su tónica habitual de preguntas negativas al técnico blanco. Victoria sufrida, apurada hasta el final. Le ha costado al equipo mover un poco la pelota. 100 partidos y decimotercera victoria consecutiva a domicilio, que esto también llama la atención. Récord histórico, digo, llama la atención porque los puntos se han dejado en el Bernabéu. Satisface que hayan sido Benzema y Ronaldo los que hayan metido los goles y que rompan esa sequía en un partido como este. Vaya pregunta. ¿Cómo es que ha marcado un gol Cristiano y otro Benzema? ¿Por casualidad? Hasta las preguntas positivas las convierten en negativas. Imagínatelo en la vida real a este. Vas a ser padre. ¿Felicidades? ¿Sabes que no vas a poder dormir en meses? ¿Que no vas a volver a ir al cine y no vas a tener vida, no? Eso suponiendo que sea tuyo. Yo no sé. Yo no sé por qué hará estas preguntas Ricardo Rosetti con lo fácil que es felicitar en la victoria y hacer preguntas puñeteras en la derrota. Pero es que lo de felicitar no sé por qué no se lo hace nunca el Real Madrid, que igual hay alguna razón que se me escapa. Otro que también es un habitual de las críticas a Zidane. Haga lo que haga eso sí. Y es Rubén Uriah, al que no le gustó la alineación escogida por el francés. Eso sí, para no haberle gustado se le escapó que el Real Madrid dominó el partido. Sinceramente, yo es el partido en el que menos me ha gustado el Madrid en lo que va de Liga. Primero no me gustó la alineación. Me pareció una alineación donde creo que el entrenador concede demasiado porque no alinea ni a Modric, no alinea a Isco, que hoy en día es el jugador más en forma de Madrid. Y curiosamente tampoco es capaz de darle minutos a Ceballos, que menos que darle un poquito de continuidad hoy, ¿no? O minutos. Tampoco me ha gustado el, yo diría que casi cortocircuito. Porque cuando el Madrid va dominando el partido y es ampliamente superior, recibe un gol que es claramente fuera de juego. Yo no dudaría, es claro, el fuera de juego. Pero a partir de ahí, el equipo entra con una especie de barrera mental que no logra superar. Y sinceramente, en el segundo tiempo, de no ser por Isco, la sensación es que el Madrid hubiera acabado el partido mal, con un punto o con ninguno. Este es de los que dicen que no, pero luego resulta que sí. Que no le gustan las rotaciones, pero pide a Ceballos. Que no le gusta la alineación, pero el Real Madrid es superior. Que no le gusta el equipo, pero son mejores. Pero algunos ni siquiera esperaron a que se disputase el encuentro o a saber quién iba a jugar para criticar a Zidane de forma injustificada, como le pasó a John Cuezva en A Diario de Radio Marca. Pero eso va en el sueldo de ser entrenador del Madrid. Eso no es una situación, eso no es una crisis o eso es. Eso son problemas. Bueno, problemas tenemos todos. En la vida. Fíjate, a mí me parece más que el entrenador perfecto para el Madrid, me parece el entrenador perfecto para Florentino Pérez. Que le ha salido todo bien, David. O sea, es que no tiene ni un borrón. Zidane no es el técnico ideal para el Madrid, porque le sale todo bien. Vamos, que para Cuezva el entrenador ideal es alguien, pues que lo haga todo mal. Pues que se haga entrenador él, porque cuando habla no da ni una. Bueno, estas no fueron las únicas críticas de Cuezva al entrenador del Real Madrid. El periodista también quiso hablar de unas rotaciones, las madridistas, pues que no le terminan de gustar al hombre. Y me da la sensación de que él, no sé, que es un tío inteligente, o sea, que ya no es solo un buen futbolista y un tío al que le queda súper bien el traje, sino que es un tío que sabe leer el sitio en el que está. Zidane tampoco es el inventor de las rotaciones. Bueno, lo de Cuezva es criticar por criticar. Pues claro que Zidane no inventó las rotaciones, pero las usa mejor que nadie en el mundo. Y Asensio tampoco inventó los zambombazos y los ha elevado a la categoría de arte. A ver, la verdad es que tanta crítica al técnico blanco, pues oye, no se entiende. De hecho, miras que estos son los impresionantes números de Zinedine Zidane tras 100 partidos como técnico del Real Madrid. Y hoy precisamente era un día especial para técnico francés del Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque cumplía 100 partidos dirigiendo al Real Madrid con estos números. 75 victorias, 17 empates, 8 derrotas, 273 goles a favor con esos registros. 40 partidos sin perder, 73 partidos marcando. Y sobre todo lo importante, desde que firmase, desde que fuese presentado con el Real Madrid en enero de 2016, hasta ahora, en menos de dos años, 7 títulos del técnico francés dirigiendo al Real Madrid. Un día especial para Zinedine Zidane hoy, que ha celebrado los 100 partidos al frente del Real Madrid con victoria. Zidane sale a título por cada 14 partidos que disputa con el Madrid. ¿Cuántos partidos quedan para el Mundial de Clubes? Exactamente 15, que son casi 14. ¿A dónde quiero llegar? Que en diciembre cae el Mundial de Clubes. Ojo, lo dicen los datos, no yo. Periodismo. Continúa, Pastor. Bueno, voy a continuar yo. Perdón, continúa, Sardá. Bueno, las rotaciones, las críticas a las rotaciones no son patrimonio exclusivo de John Cueva. Ya son unos cuantos periodistas los que han alzado la voz ante los cambios en el once inicial del técnico francés. Las rotaciones me gustan de Zidane, hacen sentirse todos importantes, pero no todo vale. Yo creo que Zidane no tomó la dimensión correcta de la importancia del partido. Lo lógico sería aclarar todo antes y luego, si quieres, sacas a los demás y les das descanso. Hay jugadores, Manolo, que yo creo que hay que medir bien los minutos que les das de descanso, cuándo se lo das. A mí me parece riesgo no utilizar a todos los que dejó en el banquero. Puedes quitar a uno, pero no quites a tantos a la vez. Qué curioso que Roberto Gómez critique las rotaciones cuando él ha rotado por todos los programas deportivos de España. Y en ninguno se asienta como titular. La historia de esta temporada parece calcada, la del año pasado. Y es que fueron muchos los que en un principio criticaron los descansos que da Zidane a sus jugadores. Y oye, ya sabemos cómo terminó el curso para los de Zidane, ¿no? Con un doblete. Esto lo entiende entonces de las rotaciones. Atentos. Lo que no puede hacerse ese lío con las rotaciones es Zidane, que se está haciendo un lío porque quiere acceder a todos contentos. A mí me parece un error ya rotar. Yo creo que Zidane debería salir con todo. Las rotaciones es una mentira. ¿Qué os parece lo de Zidane? Dejar a Cristiano ya me parece una temeridad, pero si además no le acompañan el once titular Karim Benzema. Dos entradores de primera división muy tocaditos. Uno es Zidane, muy tocadito, primer aviso. Se lo han dado ya por las rotaciones. He visto la alineación de Zidane y he dicho, joder, ha conseguido hacer dos equipos y que la cosa funcione normal. Pero cuando lo ha metido desde el rayo, digo, a lo mejor se ha pasado de listo. Yo creo que es un poco temeridad lo que ha hecho hoy Zidane y Zidane. En la historia de la humanidad futbolística, o sea, no ha habido ningún letrador que haya entendido bien el tema de las rotaciones. Es un cagancho total. Cuando tienes a 23 jugadores titulares, lo normal es que jueguen todos, digo yo. Yo creo que hay periodistas, bueno, que las critican por si se ponen de moda y las empiezan a hacer también en los programas deportivos. Porque hay algunos que pinchan más que un DJ. Eindornabas que está recuperado y está entrenando con total normalidad. O sea que llegó, ¿se está? Sí, bien. No puede contar, sin embargo, Zinedine Zidane con los lesionados, Kovacic... ¿Qué ha pasado exactamente? A ver quién me lo puede contar. ¿Qué te ha parecido el partido del conjunto del Cholo Simeone? Error, error. Ay, perdón, de Zinedine Zidane. De Cholo Simeone en ese caso, sí. Lo primero fue un error que después lo corrigieron. Vamos a recordar lo que pasó en el Metropolitano en la noche de ayer. Vamos, jefe. Técnico en manlleo. ¿Cómo me voy a meter esto? ¿Por qué? ¿Esto es España? Eh, este no es. ¿Y qué broma es esta? Gabriel Pírez, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, Lichas de Simeonewski. Perece en su momento de gloria. Ah, Simeonewski, perdona, perdona. Le habíamos pedido a Gabriel Pírez, perdona. Si esto sigue así, que nadie se preocupe. Y en tu caso, eres uno de los goleadores del equipo. Pero que estás triunfando en esta temporada, ¿no? Bueno, esta temporada hoy es mi primer gol que meto. Periodismo es esto, tú. Sí, sí. Gente... Y ya dispuestos a criticarlo todo, desde la prensa también se animan a criticar el juego del Real Madrid. Vamos a escuchar lo que decían durante el partido en la retransmisión de Tiempo de Juego de Cope. Manolo Lama y Poli Rincón. ¡Anda! Pero le falta un poquito de fluidez al Madrid. Le falta un poquito más de claridad y de así. Al Madrid, cuando no tiene la pelota, le cuesta mucho recuperarla. Recuperarla. ¡Mucho! Estoy contigo, Manolo. Es que Asensio tampoco puede hacer el fútbol de Isco. Es que es imposible. El Madrid tiene que enterarse que el partido ha cambiado. Que el Getafe tiene otra mentalidad, que tiene otra intención y que tiene otra intensidad. Y como no se mete en el partido, se puede ir a donde el gusto, serio. Le falta fluidez, claridad. Si llegan a decir que el emplatado era muy pobre, pues me creo que estaban viendo Masterchef. Que igual lo estaban viendo y de ahí los comentarios. Pues de dos que critican el juego del Madrid, vamos ahora a uno que criticaba a la delantera blanca. Y digo que criticaba porque ayer nos defendió justo lo contrario. Vamos a escuchar a Miguel Martín Dalavera en el arguero. Lo que le diferencia a otros equipos es que tiene mucha artillería, ¿no? Lo decías tú hace un par de semanas que el Madrid tenía este año un problema con el gol. ¿Lo tiene? ¿O no lo tiene? Lo sé, es que yo te escucho. Acabas de decir que tiene mucha artillería y hace dos semanas que tiene un problema con el gol. Y parece que son dos conceptos incompatibles. No, no, no son incompatibles. Al final te enganchas porque no haces goles. Bueno, este es el típico comentario que yo llamo el bollicao mix, ¿no? Porque dices blanco, dices negro y al final te lo acabas comiendo. Pues sí, y otra línea, además de no halagar el juego del Madrid, es desprestigiar al juego del rival. Sí, es el caso de José Joaquín Brotón, que, según me dicen, está emitiendo otro vídeo en directo en su canal de YouTube. Así que vamos a verlo. Acércate, Nacho. Hombre, planazo, planazo. Sí, pepe, pepe. Ya verás. Buenísimo. A ver hoy qué se cuenta. Dale. Veamos. Saca el portatilismo. A ver, ¿eh? Si lo conseguimos. Ahí está. A ver. Anda. Atiende. Hola, bazofias. ¿Qué pasa con vosotros? Aquí estoy, otra vez, para resolveros dudas sobre el fútbol y la vida. Bueno, más del fútbol que de la vida, porque mi vida muy interesante no es, no os voy a engañar. Bueno, vengan. Pregunten. ¿Nadie? Ahora, ahora, ahora. Mira, aquí, aquí. Nerea Ramos dice, dice que menuda estafa de canal, pensaba que era un youtuber y es un señor con una gorra... Bueno, ya estamos con los trolls, ya estamos con los trolls. No pienso alimentarte, troll. Don't feed the troll. Y mi gorra es muy bonita. ¿Qué pasa? Desde luego, qué discurso más pobre es el de los merengues, merengones. Eso es lo que sabes. Buenas noches, buenas noches, Brotius. Dime. Que te iba a decir que, perdón por interrumpir, pero parece que no estás en medio de nada ahora mismo, ¿no? Mírala, la esquirola. Pues claro que estoy en medio de algo. Estoy en medio del pisco la bis antes de la cena. ¿Qué? ¿Qué queréis ahora, los del minuti? A ver, ¿qué queréis? ¿Qué bobería vais a soltar? Que siempre estáis con vuestro ñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñi y el Sevilla le ganó también al final. El Getafe tiene muy mala suerte contra estos tres. Pero va a jugar al Oropalí que el Getafe. No, pero que puede tener tres puntos más para su salvación. Vale, el Getafe. El Getafe. ¿Qué es Getafe? ¿Dónde está Getafe? Por favor, un poquito más de nivel en los debates dialécticos, hombre. Si el Madrid hubiera perdido, habría dicho que menudo papelón perder contra el Getafe. ¿Pero cómo ganó? Pues digo que normal que ganara. Si solo era el Getafe. Esto se llama coherencia. No sé si conocéis el término. Coherencia. Oye, y ahora, por favor, me disculpáis un momento. ¿Podéis parar un poquito el programa? Porque es que me está entrando el sueño y necesito algo con cafeína o una tarta de queso. Si me disculpáis, me voy y vuelvo después de la publicidad que pongáis. Hasta luego. Ya estamos de vuelta en 90 minutos. Estábamos con Brotius. Por cierto, Brotius, ¿estás por ahí? Te voy a enseñar un término tuyo que seguro que conoces. Atento. Que como si no le fuera a la liga. O sea, como si la liga fuera una cosa... Bueno, pues que hay que jugarla, pero que él está en su papel Europa. El Madrid va al trantrán en la liga. Bueno, ¿y qué? ¿Qué me queréis decir con esto? ¿Que yo hago periodismo al trantrán? No, no, no. No, 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 basurillas. Eso es un invento. Invent. Invent. Yo hago periodismo de calidad. Lo que pasa es que hay jugadores que juegan mala aposta para dejarme luego mal. Las cosas como song. Song. Entonces, insinúas que el Madrid es tan superior que si jugara, como dices tú, con ganas, pues ¿ganaría los partidos sin esfuerzo alguno o qué? Claro, claro. No, no, no. Superior no es. ¿Qué? Ay, una pregunta, una pregunta. Es de Herrero10. Dice, me gusta mucho tu canal. Hombre, al fin una buena crítica. Ah, no, perdón. Pensaba que eras otra persona, dice. Tú das pena. Bueno, bueno, mira. Ya vale por hoy. Creo que está todo el mundo de muy mal humor y no merece la pena continuar. Sí, sí, claro. Todo el mundo de muy mal humor. Tú no, tú como eres la alegría de la huerta, como siempre, ¿verdad? Pues claro que sí, yo soy alegría. Lo que pasa es que la gente de Paladar Vulgar no sabéis apreciar mi felicidad. ¿Por qué? Porque sois chusma. Sois chusma. Pero chusma, chusma mala. Chusma de la peor. Chusma. Hasta otra, Brotius. ¿Eh? Mira. Ya está. ¿Qué va a ser esto? Y en la misma línea que el Brotius de desmerecer al Madrid, estaba anoche Jorge D'Alessandro en el chiringuito. Vamos a escuchar la pintoresca teoría que defendía sobre que el gol de Cristiano fue de mérito del Getafe y no acierto del portugués. Sale Isco en el 74 para resolver, pero evidentemente, señores, por favor, ¿qué es lo que sucedió para que esto tuviera el pase de Isco fuera trascendental? Que hubo un error táctico del técnico contrario. En el minuto 84 se va Arambarri y en el 85 pasa línea de 5 y el gol es en el 85. No están posicionados y le hacen... Es decir, cuando tiene que reforzar el centro de campo, el Getafe, para contrarrestar la presencia de Isco, se arrincona con línea de 5. Esta es la táctica, este es lo grandioso del fútbol. Y un sobre... Zidane no hace nunca nada. Es... No, no. No es Zidane. Por favor. No es el que me déjame... Es el error de los... Estoy diciendo una cosa... No, es... Nunca es Zidane. Nunca es valor de Zidane. Nunca es gracias a Zidane. No, no. Es el error del técnico del Getafe. Claro, el gol no fue mérito de Cristiano ni de Isco. Fue culpa del Getafe. Bueno, y de la lluvia. Pero si hizo buenísimo, si no llovió. Pues por eso mismo. Así se quitó marca gol cualquiera. Ay, Dios mío. Bueno, ironías aparte. Vamos a ver lo a pecho que se tomó de Alessandro el supuesto error táctico que, según él, provocó el gol de Cristiano. Bueno, el chavadino se equivocó. Bueno, bien, bien. Línea de 5 en el 84. Cuando está en el mercado, el tío, saca el un centro cantito. Y yo meto un central. Te digo, te digo. Esto es el fútbol. Esta es la grandeza de este juego. Esto es lo que quiere ser evidente. La táctica. Esto es lo que pasó. Y queda tu el que se va a hacer. Cogela. Cogela. Línea de 5 en el 85. Cogela, cógela. Sí. ¡Uh! Claro, claro. Esto es lo que no tenía que haber entrado Bruno. Claro, claro. Esto es lo que no tenía que haber entrado Bruno. Dinos qué pasó en el minuto 84 que no nos hemos enterado. Los twitters. A ver qué dicen los sabios del fútbol. Eso es. ¿A quién se le ocurre? La línea de 5 en Getafe. La línea 5. ¿A quién se le ocurre ir en Metro? La línea 5. En esa línea 5 se cuela a cualquiera. Se les coló Cristiano porque no hay revisores. Un poquito más de picardía para el entrenador del Getafe. ¡Por Dios! Madre mía. Vaya excusita. Vaya excusita, dale santo. De verdad. Del gol de Cristiano le hemos oído hablar mucho. Pero de esto nada. Mire, mire. ¿Qué? ¿Qué? Fue clarísimamente en fuera de juego. ¿Tiene algo que decir al respecto? Eso no es fuera de juego. Eso es dentro del juego. ¿Dónde pasó todo esto? Durante el partido. Pues ya está dentro del juego. ¡Dentro del juego! El fútbol es de vivos. Es de vivos. Porque si no, imagínese. Usted qué susto. Zombies jugando fútbol. ¡Eh! Sí, es verdad. Que daría más susto que sus camisitas de canallita. Que susto un canallita. Gorbatita. ¡Madre mía! ¡Haga así conmigo! ¡Ah! ¿Cómo estamos hoy? ¡Hombre! ¡Viva a comer el fútbol! Muchas gracias. No sé si darle las gracias, de verdad. Pero bueno, venga, hasta otra ocasión. Nosotros vamos y podemos a demostrar ahora cómo, aparte de usted, todos coinciden que fue gol en fuera de juego. Este momento en el que Fahir le da el balón a Jorge Molina y en ese momento, cuando toca la pelota, el delantero del Getafe se encuentra por delante del último defensor y por lo tanto debió sancionarse fuera de juego y este gol no debió subir al marcador. Estamos viendo repetida la acción del empate a uno. Esa herramienta gráfica evidenciaba que la posición de Molina no es correcta, Jorge. No, no es correcta. Estaba un paso adelantado. Este es el gol de Jorge Molina, que con algo de fortuna también. No sé si toca primero. Da la sensación que toca Sergio. Vemos cómo está adelantado. Este fuera de juego es totalmente claro. Lo que hay que dejar claro es que, independientemente de que lo toque o no, está interfiriendo en el adversario, está interfiriendo en el juego. Si ya toca el balón. Sí, que aunque no lo hubiera tocado, es fuera de juego. Es fuera de juego. El fuera de juego en ese gol es tan evidente que ha conseguido algo imposible y es que hablen más de dos españoles de algo y estén todos de acuerdo. Bueno, todos, todos no. Porque vamos a escuchar lo que decían José Ignacio Bueno Grimal en Radio Nacional y Yika Crayovianu en Onda Cero. A ver, José Ignacio, el balón viene centrado de un jugador del Getafe por banda derecha. Ahí, en ese momento, ¿qué pasa? Y la toca un defensor. La toca Nacho, me parece. Efectivamente, sí. Y entonces se deshace el fuera de juego ya. Ajá, o sea que no habría fuera de juego de Jorge Molina. No habría fuera de juego. Llorete no ve en ningún momento a Molina. El que está con Molina es Nacho, que Nacho no toca la pelota. Llorente va en diagonal y no ve a Molina. Así que no hay ninguna influencia en Llorente. Pues esto es lo bonito del fútbol, que es interpretable. Ellos interpretan que no fue fuera de juego y el resto del mundo interpreta que están equivocados. A los que les da igual que el gol sea legal o no, mientras sea contra el Madrid, es a los de Rakumira. Lo bien que se lo pasan. A ver, a ver. ¡Cantral, Getafe, el su Jorge Molina! ¡Gol! ¡Gol de la vida! ¡Gol de la vida! ¡Gol de la vida! ¡Gol de Jorge Molina! ¡Marca a Jorge Molina! ¡Al Coliseum de Enpeus! ¡Jo también al micrófono! ¡Acaba de volar tres cadires avall! ¡Empat al Getafe! ¡Cuán era imposible que pasés! Pero con el gol de Cristiano también se rieron o no? Porque el que sí se tuvo que reír fue el carpintero que les cobró el arreglo de la mesa. Pues mucho, mucho, no se rieron mucho con los dos goles del Madrid, la verdad. Acaba de marcar Benzema, que fa l'avión con Ronaldo Luis Nazario. Amb el puny al cel i amb ràbia reivindicant-se el francés. La pilota que la condeix Cristiano dins l'àrea. Gol del reián Madrid, ha marcat Cristiano, que fa el senyal de la creu. Va fins al cornes, passeja amb posició i amb gest xulesc davant de tota la grada del Getafe provocant el personal. Rac 1, Madrid 2. Mira, aquí ja no estan tan contentos, eh, si és que ja lo dice el refrán. ¿Quién ríe el último ríe mejor? Lo veis, si es que no hay color. Bueno sí, el blanco. Dejad de irradiar los partidos del Madrid, que no escarpentáis. Bueno, tenemos seis conexiones en directo Seis puntos calientes Porque la actualidad manda El primero nos va a llevar directamente Ciudad Deportiva, el Real Madrid Valdebevo, mañana juega el Madrid en Champions Celia Zurdo, última hora del Madrid Y cara al partido de los ingleses Hola Celia Bueno y seguimos con la actualidad del Getafe Real Madrid, que como siempre Uno de los principales objetivos de la prensa culé Fue Cristiano Ronaldo Quien a pesar de reencontrarse con el gol en Liga Y dar la victoria al equipo Fue blanco de todas las críticas con noticias Como esta, de Sport En la que afirman que Cristiano Ronaldo Volvió a hacer otro partido de Liga lamentable Joder Pues si marcar el gol de la victoria fuera de casa Le parece lamentable Este no me ha visto a mí bailar a Beyoncé A última hora de una boda con la corbata en la cabeza Eso sí Bueno, la verdad es que si uno se guiara por los comentarios de la taberna Pues pensaría que Cristiano Pues lleva años sin marcar Atentos a lo que insinúa Alonso Hermoso En el tablero deportivo de Radio Nacional de España Alguno diría que con la racha goleadora que lleva Cristiano Hay más posibilidades con él ¡Hala! ¡Zasca ese! ¡Zasca! ¡Ahí está! Pero que suene más todavía ¡Zasca! Ahí está Una cosa Si el espontáneo llega a marcar un gol Lo canto Imagínate, ¿no? ¡Ah! Que se les ha colado en la radio Un humorista espontáneo Ah, que no era humorista este Que era un comentario futbolístico hecho con dinero público Correcto Otro que ponía Cristiano en el punto de mira Era Raúl Varela Que en la retransmisión de Radio Marca Le daba esta nota al portugués Que va a jugar también con la agonía Con las prisas del marcador Son ya demasiados los puntos Esta unidad B no funciona Jugadores en baja forma Alarmante Lejos de su mejor nivel El primero Cristiano Ronaldo Todo hay que decirlo Apuntarlo y señalarlo Un cero patatero Mira, un cero patatero Redondo como el agujero Que le hizo Cristiano al Getafe Con su pepinazo Que también te digo Si le pone esta nota Marcando y dando tres puntos a su equipo ¿Qué le pondría a Messi? Ah, ya sé Un menos dos Que son los puntos que les hemos recortado Bueno, precisamente de Messi Habló Rubén Uriah Tras los partidos Y es que el periodista deportivo Pues tuvo el sábado un mal día Con la victoria del Real Madrid Y aseguró que Cristiano estuvo ausente Mientras que Messi Que ni marcó Estuvo de cine Al Barça le puede superar Pero a Messi no A Messi es imposible superarle Es muy difícil Controlar a un equipo Que tiene al mejor jugador De todos los tiempos Cuando un jugador Tiene un mal día Pero es un jugador de mucha clase Los periodistas Solemos pedir Que lo reclamen O sea, que el entrenador Lo saque del terreno de juego Y los entrenadores dicen Que hay que dejarlo en el terreno de juego Porque tiene mucha clase Y va a marcar gols Eso es lo que ha pasado hoy Con Cristiano Ronaldo Que ha estado lento Que ha estado negado Que no ha tocado prácticamente Ni bola Que además ha fallado Un gol cantado Y que el entrenador Que sabe mucho más de esto Que todos los periodistas Decide Voy a dejarle en el campo Y Cristiano acaba haciendo el 1-2 Es verdad A Messi es imposible superarle Bueno, quitando al Real Madrid En la Liga del año pasado Y al Real Madrid En la Champions del año pasado Y al Real Madrid En la Champions de hace dos años Y al Real Madrid De un montón de veces Pero bueno Quitando esas cosas Imposible Pero para tranquilidad de Uriah Los compañeros del Chiringuito Hicieron un resumen Del partido de Cristiano Ronaldo Y oye Para no tocar balón Pues lo disimula bastante bien Esta es la primera escena Benzema lo hace perfecto Y Cristiano remata De los cinco disparos A puerta del Madrid Cuatro son de Cristiano Ronaldo Así que las genera Esta es otra ocasión Desde fuera, sí Fuera de la red Y empezamos a ver la cara de Cristiano Buen gesto Buena combinación con Benzema Quiero que veamos el gesto repetido Ese Volvió, eh Volvió Benzema, eh Bueno, acabamos Porque este es el gol, Josep Quiero que veáis el desmarque Que hace Cristiano Ronaldo Ese Mira, Jorge Se va y le deja parado Aquí, Jorge Más allá de la línea de cinco Aquí hay Un amago De Cristiano Ronaldo Que deja seco al central Ni tres Ni cuatro Ni cinco Ni diez Y seis defensas El mejor jugador del mundo Hace un gesto Que deja clavado la defensa Vaya, pues para hacerlo tan mal Yo ahí he visto Pases, taconazos Disparos desde dentro y fuera del área Pero vamos Moverla Bueno, movería el balón con la mente Porque como dice Uriah No tocó bola Como veníamos diciendo El partido contra el Getafe También sirvió Para que Benzema Llenara un poco más La bolsa de retratados Como por ejemplo Juanma Castaño Que decía esto el jueves En el partidazo de Cope Vuelve Empané El sábado No sabemos si titular Empané Benzema Titular Seguro Sí Muy bonito Como análisis futbolístico Muy certero Y como falta de respeto Ni la comento Bueno, luego que se queje De los trozos de Twitter Claro Lo cierto Ese al que es que Ese al que falta el respeto Llamándole Empané Pues le dejó Retrate Por supuesto Y es que a algunos El retrato les pilló En vivo y en directo Como a Dani Garrido En Carrusel Deportivo Le está costando al Madrid Benzema Dentro del área La puede poner Carin Le pega Carin Mira Cuidado Garrido Que puede ser el nuevo Cristóbal de Soria Que decía Casi miro titular Y mira ahora Capitán de Brasil Pues oye Puede haber otro candidato Porque lo mismo Le pasó a Emilio Arroyo En tablero deportivo Sí Me da la impresión Que al Madrid Le falta un poquito de frescura En la parte donde Se decide el partido O sea En el área En el área rival Curioso con los jugadores Que tiene Pero le falta esa chispa Que antes de ver Hasta el área A ver Benzema 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 De mi no nominación Por el perro Pancho Que me la merecía Vicky Yo veo difícil Que ganes un Goya En una categoría Que no existe ¿Cómo te lo diría yo? A ver Nacho Con esa actitud No tampoco Tampoco nos van a dar El Ondas Bueno La actitud Y los cortecitos Que le sacas al larguero Es verdad El Ondas va a estar complicado Este año Para el minuti Bueno Volviendo a la realidad Como Benzema y Cristiano Marcaron Pues la prensa Barcelonista Tuvo que buscar Otros objetivos Para descargar Sus críticas Es el caso de Marco Asensio Sobre el que escuchamos Cosas como estas En tiempo de juego Y en el larguero Hay un nombre propio Que en la tertulia No ha salido Que es el de Marco Asensio También os quisiera Preguntar por Marco Asensio Si quisiera usted preguntar Bueno Pues si veis que es el mismo De las primeras jornadas Si creéis que le está Perjudicando Es evidente que no es el mismo Hombre lo digo Porque hace cuatro días Marco Asensio Con razón Era la gran revelación Y hoy no ha salido En la tertulia ¿Veis Asensio Por cierto un pelín bajo En este arranque Igual si ha bajado un poco Y con cierta lógica Incluso Es casi normal Que los jugadores jóvenes No mantengan una línea regular Es que a lo mejor Estaba muy alto Es que si está Como un tiro Si está Un nivelazo tremendo Zidane volvió A aplicar Una política De rotaciones extremas Y no estoy en absoluto De acuerdo En que Asensio Está jugando poco Está jugando Lo que juegan todos Y es una realidad Que del inicio de temporada Aquí Asensio Ha pegado un bajón Desde luego Para el lado izquierdo El marino tiene nada No tiene nada Ni Asensio Ni Marcelo Ni alante Ni atrás Si falta más dientes En esa banda izquierda Pues sí Asensio está en declive A sus ya 21 añazos Se le ha pasado el arroz Hemos pasado de tener flor A ser flor de un día Pues sí Que parece Que la cosa Iba de criticar Por criticar Porque cuando le preguntaron A uno de los implicados En frenar el juego De Marco Asensio El central del Getafe Juan Cala decía Esto Juan Cala Hola Cala ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién te ha parecido decisivo? ¿Isco entonces o qué? Bueno Si es cierto que Isco Igual me ha entrado En ese cambio también Pues él se ha encontrado Un poco más cómodo Porque nos toca Como una buena Más en defensa Y perdemos a alguien En el medio Y si ha tenido El espacio suficiente Para dar el pase Pero yo A mí sinceramente El que más me ha gustado Ha sido Asensio ¿Asensio? Sí Para mí El que más dificultad Nos ha puesto Ha sido Asensio Que era el que cogía La pelota Y rompía línea Y pese a no haber estado En su mejor partido Claro Si es que los periodistas Se creen que saben Más de fútbol Que los futbolistas Vamos A esto se les estropea Al coche Y le echan la culpa Al mecánico Porque no ha conectado Bien el trocador Con la bilitracca Y claro Eso recalienta El fluminero Y hace que se atasque El trochichambo Puta hoja Sí A mí también me pasó eso Pero con la bici Bueno Como era de esperar Todo esto que dijo El defensa del Getafe Juan Cala Pues a los periodistas Pues le dio un poquito igual Y así Lo expresaron el sábado En el partidazo de Cope Ha dicho que Asensio Es el que le ha parecido Más determinante Pues a mí me ha parecido Que Asensio No está tan fino Como al principio Marco Asensio Yo no coincido con Cala Para nada Creo que ha tenido En el último mes Un bajón gordo A lo mejor Sí, bueno Él habla de este partido En concreto Pero a mí tampoco Me ha parecido A lo mejor en el campo A ellos les ha parecido Que era muy influyente En el juego Está claro que es un futbolista Que lee muy bien el fútbol Que tiene una calidad Que siempre te va a gustar Como Isco Isco cuando está en ese pico De forma no tan alto Te enamora igual Jugando al fútbol Pero lleva un mes Que no es tan determinante Los partidos Sí, eso parece Vas a ver El futbolista más que yo De eso nada Que me estropean las críticas Pues nada R que R Menos mal que son periodistas Y no futbolistas Porque con lo cabezones que son No iban a ganar para balones Cada vez que tuvieran Que rematar un córner Pim pam Bueno Pues mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Ha llegado el momento Por fin de conocer Quien ha sido el ganador En este caso Ganadora De nuestro sorteo De entre los 45.000 Y pico followers Que ya nos siguen Y que recibirá esta foto Firmada De Arbeloa Álvaro Arbeloa Ya tocaba Y la ganadora En este caso Ha sido María Ortiz Ahí está Muchas felicidades María Espero que la disfrutes La cuelgues en un lugar Privilegiado De tu casa Nos mandes una foto De donde la has puesto Y lo más importante Nos paguen los portes Del envío Porque esto Lo vamos a mandar Contrarreembolso Que no tenemos dinerito Y mucho menos este Que tiene una hipoteca Todavía Que no hombre Que no Que lo mandamos Con todo pagadito Claro que sí Muchísimas felicidades María Nosotros nos vamos Pero recordad Que volvemos el miércoles Que mañana hay partido De Champions En Real Madrid Televisión Claro que sí Que emitimos Hoy jugamos Muchas gracias Nacho Bueno muchas gracias Hasta el miércoles Y me voy corriendo Que tengo una charla de bizos Ay ¿Y qué tal los compañeros? Fatal Están todo el día Pinchándose entre ellos Qué mala pinta Bueno oye Qué penita me va a dar Deshacerme de esta foto Que ha estado tanto tiempo Con nosotros Darle las gracias De nuevo a Álvaro Arbeloa Por portarse tan bien Con nosotros Y nosotros Lo que queremos Es que siga viéndonos Y siga apostando por nosotros Que sabemos que es un fiel seguidor De 90 Minuti Bueno Claro que sí Muchas gracias a todos Álvaro Que te queremos Y vosotros Pasadlo muy bien Y ahora Os dejamos con Madridistas por el mundo Exactamente Muy bien Miki Muchas gracias Madridistas Por el mundo Que hoy viaja a Tetuán Hasta el miércoles Oye Tetuán Yo me iría también Contigo también Graciela Hasta el miércoles a los dos Y enhorabuena a todos Por ser madridistas Y a los que no lo seáis Que sabemos que nos veis No os enfadéis Que es solo fútbol Lo pilla es plumilla Marco es con o O Cristalería O mejor